Me están pidiendo dinero por dejar vender, me están pidiendo de 3.000, 4.000 a 5.000 pesos, depende del tamaño del negocio. Comerciantes de autopartes y loteros de automóviles de la ciudad de Toluca denunciaron que han sido víctimas de extorsión por parte de grupos del crimen organizado, quienes les piden hasta 10.000 pesos mensuales por permitirles realizar su actividad comercial. Presuntamente los integrantes de este grupo criminal entregaban una nota a los encargados del lugar y les daban dos días para reunir el dinero. Posteriormente acudían al local para cobrar esta extorsión, por lo que marcaban los negocios con cartulinas fluorescentes. Lo piden a través de unas hojas que van y dejan a cada negocio y adentro de las hojas viene la cantidad que debes ir juntando, te dan de dos a tres días para que las juntes y luego pasan esas personas, nada más ya pasan por el dinero, se suben a sus autos y se van. De acuerdo con las autoridades estatales, parte de esta célula de la familia michoacana fue detenida el pasado viernes, aunque los comerciantes se encuentran temerosos por posibles represalias en su contra. Los comerciantes afectados esperan que las autoridades estatales continúen brindándoles apoyo con seguridad para evitar que la detención de esta célula del crimen organizado los afecte directamente.